Vicente Men de coraje, de un guajiro soñador Soldado fiel con dolor, de patria emprendiste el viaje Para lavar tanto el traje, quiso tu sangre mambiza Darse toda tan desprisa, que no hay un rincón de oriente Donde tu nombre es Vicente, no lo custodie en la brisa Vicente Men de valor, de un corazón vende El amor de mi, el amor de mi ¡Gracias! 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 Quisiera un momentico de silencio Quisiera que se levanten un momento, si quieren sentarse para ofrecer un minuto de silencio ¡Gracias! 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 Un momento, yo voy a conectar el dinero para ver que lo avisa Para Alfa 66 Les quiero saludar y dar la bienvenida a todos ustedes, mis amigos, a los compatriotas, Ernesto, Chilly, everybody Y nuevos pasos Bienvenidos a todo el día Chilly, ¿cómo es que se va a comer por acá? Bueno, buenas tardes, es un placer tener realmente este almuerzo, estamos conmemorando el 54 aniversario de la gloriosa gesta de Vicente Méndez y de sus valientes patrióticos compañeros de lucha Y realmente esto es una celebración de esta gran organización que es Alfa 66, su papel histórico Y le damos de nuevo la bienvenida y tenemos la sorpresa de que después de gran esfuerzo por parte de Ernesto Díaz Rodríguez Vamos a ver este espectacular documental con su productor Luis Guardia También está Pedro Corzo que hicieron que es realmente una obra inédita y algo más allá de que tal vez alguno de ustedes lo han visto, esto queda para la historia Así que gracias Y tendremos más cositas para durante el marzo, yo creo que después del marzo, ¿eh? Vamos a mostrar después del documental Y entonces, este, a tomar y a tomar y a tomar Tenemos también una cosa muy importante que Cali siempre hace para Alfa, una donación grande Pero es una rica de una de las pinturas de Luis Posada Carrilis Así que esperamos que sea fructuoso Bueno, a comer A comer, muchas gracias Vamos a poner un documental Así que, su atención Dime, Chiri Que es Luis Vamos a pedir a Luis Guardia, el productor de este documental Para que por delante, el esfuerzo, el gran esfuerzo que tuvo para poderlo realizar Yo creo que vamos a tener una apreciación más grande de un trabajo como este Que fue una lucha cerca y para incentivarlo, para que siga haciendo Porque esto es grabar historias, esto es grabar lo que mañana se va a utilizar y se va a enseñar en una cuba libre Luis, por favor Les presento a Luis Guardia Les presento a Luis Guardia Yo le pido a Pedro Corzo que venga acá porque también sin él esto hubiera sido imposible La idea básicamente surge En el año 2009 Hicimos una Hicimos algo ahí para conmemorar los 50 años de la lucha En esa época En ese año No teníamos material como este El material cuando ya estaba listo Yo generalmente se lo doy siempre a 10-15 gente para que lo vean con un sentido crítico Y alguien Soy Orlando 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 Me dice falta Dice el momento Digo, pero no tenemos material Me da un pollito de cinta que eran 17 segundos Y con esos 17 segundos pudimos que aficar el evento per se No teníamos más videos que 17 segundos Cuando se presenta Alguien que no está En este mundo ya Amigo nuestro Un cubano grande Agustín Alli Me espera En la salida del Teatro Tau Y me dice ¿Cómo pudiste tener acceso a el video ese? Yo sabía que el que lo había grabado Había sido Guayo Pero por más que hicimos No pudimos encontrar el material original Ni una copia Ni nada Entonces Fanfarrón quizás Digo, Agustín Guayo tiene eso Y Pérez Roura Armando Cuando presentó aquello Pues hizo todo público El material está Yo tengo el material entero Me callé Nos tomamos cuatro tragos ahí Los que estábamos ahí Y a los tres días Se aparece con una lata Oxidada En un saco Que ellos teníamos Inservible Con el video original Originalmente Había en una lata 35 milímetros Pero se Se Grabó 16 Y ahí empezó Todo el proceso De reconstruir El material este Que muchos Estaban muy pero muy mal Las tomas Lo interesante Que son tomas reales Inéditas Hasta Para este momento Y bueno Es la huida De un hombre Que lo dio todo Por una cuba libre Y la Invasión En 1970 Demostró Al mundo Que el exilio sigue Seguía Y sigue Gracias Ah Perdón A mitad de esta De esta obra Están a Pedro Corzo Porque sin él Es imposible Conseguir A toda esta gente Que habían estado pegados A él Y yo creo Que esta dupla Que hemos hecho Con el Instituto De la memoria Y la historia cubana Contra Totalitarismo Creo que ha sido Única Porque hemos podido Rescatar Diez, doce materiales Que hemos hecho Que quedan Para la historia Para que mis hijos Mi nieto Y esa Cuba Que tiene que ser libre Que conozca Lo que pasó Y que los errores No se vuelvan a repetir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esta oportunidad Realmente Y esto no es un club De mutua alabanza El trabajo Que ha organizado Luis Guardia En diferentes documentales Lo considero Sumamente importante Es más El documental Esto en la operación Coraje Fue idea de él Recuerdo que Se me acertó Un día en Radio Martín Y me dijo Capitán Siempre me ha dicho Capitán, yo lo sé Tú me diciéndole Capitán ¿Por qué no hacemos Un documental Provecientemente Le dije Ya lo estamos haciendo Y enseguida Lo empezamos a hacer Y comentábamos Hace un rato Que es una pena No haber logrado Más testimonios O sea Más personas Que hubieran podido Aportar A la historia De este hombre Que marcó Espacios importantes En el pasado Y en el futuro De la traducción Es más Les voy a dar Una primicia Estamos preparando Lo puedo decir Estamos preparando Un documental Que va a recoger El legado trágico Del totalitarismo cubano Personas Muchos aquí lo conocen Pero otros no De este grupo Que desembarcó El 17 de abril Del año 1970 En las costas de Cuba Comandado por Vicente Méndez Eran Eran Además de Vicente Otros 12 jóvenes Idealistas Que estaban dispuestos A dar su vida Por la libertad De Cuba Y así mismo Ocurrió De los 13 Uno solo logró Sobrevivir Algunos de ellos Murieron en combate Otros Fueron Condenados a muerte En el paredón De fusilamiento Y de los cuatro Los condenaron A 30 años Tres Fueron Vilmente Asesinados Ametrallados En la cárcel Deboniados Entonces Dentro de toda Esta historia De APA 66 Y De Los episodios De heroísmo Que sus hombres Han tenido Yo quiero mencionar uno Son muchos Son incansables Pero yo quiero mencionar El caso de Aurelio Nazario Pérez Hijo De El comandante Andrés Aurelio Aurelio Nazario Sargen Hermano de Andrés Que fue El primer secretario general De APA 66 A Yellito Como le decíamos todos Le propuso El régimen comunista de Cuba Salvar la vida Si él iba A la televisión A hacer unas declaraciones Que no iban a ser humillantes Para él Etcétera Etcétera Y su respuesta Al régimen Fue No Si a mis compañeros Los van a fusilar Yo quiero Que a mí me fusilen Junto con él Y así ocurrió Estos son Los hombres De APA 66 Y después Que pasemos El documental Algunos de nuestros Militantes De nuestra directiva Nacional Va a explicar Algo más De Andrés Y Andrés Nazario Lo pueden bajar Lo pueden bajar Y hacer lo que quieran Con él Lo pueden bajar No 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 Que vamos a demostrarles Que nosotros Somos capaces Un puñado de hombres Para llevar adelante El plan Este Que ha trazado El Alfa 66 Mientras quede uno del grupo El plan va a ir adelante Vicente Era Era Ciego Era Desembarcar en Cuba Era un hombre Extremadamente sencillo Extremadamente valiente Extremadamente sincero Eso Era Vicente La amistad mía con Vicente Viene de cuando Nosotros estábamos Alzados En las villas Vicente es Un producto Del segundo frente Del Escambray En realidad Ahí fue El principio De De yo Tener contacto Con Con Vicente No era un contacto diario Porque Todos nosotros Andábamos Caminando De un lado al otro En las lomas Y no Nos veíamos De De Pasco a San Juan Sabíamos uno Quien era el otro Pero No era una relación estrecha Como la Vamos a decir Como la que yo tenía Con Jesús Carrera Con William Morgan Con Eloy Con la Comandancia Que era en realidad Donde estábamos Destacados nosotros Era en la Comandancia Vicente Vicente Méndez Combate al gobierno De Fulgencio Batista Como miembro Del segundo frente Nacional Del Escambray Un grupo guerrillero Que operaba Desde esa central Región montañosa Y que tras el triunfo De la revolución castrista Rompe sus ataduras Con el naciente Régimen comunista Yo conozco a Vicente Méndez Desde que era niño Somos del mismo pueblo Manicaragua Yo veo a Vicente Méndez Cuando se alza En el Escambray Me tocó a mí Hacer algunos trabajos fuertes En aquel entonces Y Casi siempre Cuando iba de regreso Al Escambray Yo acababa con él Porque Él Y Diosdado Mesa Siempre estaban juntos Y yo estaba con Diosdado Mesa Vicente Méndez Se alzó Unos días antes Que yo Se llevaron el cuartel De Camajuaní Con todos los soldados Y toda la salva Y después Nos encontramos Cerca de Trinidad Y Allí llegaron ellos Nos conocimos Nos conocimos ahí Porque nosotros Nos conocíamos Y entonces Hablamos mucho Porque nos caímos bien Vicente Méndez Se alza nuevamente En armas En 1960 Junto a Diosdado Mesa Y Joaquín Menvibre Toman las armas Toman las armas Del cuartel de Camajuaní Y suben a las montañas del Escambray Un día yo estaba En un campamento Allá cerca de Trinidad Y se me apareció Y se me apareció allí Y me dice Oye dale Que le oriné la cabeza Al jugo Se metió en el salto De Ana Amarilla En la presa esa Y dejara todo Todo aquello Mandarreazo Él era un tipo Bravo De verdad Y que le gustaba La lucha Y siempre Nos veíamos Tenían su guerrilla Y yo tenía la mía Vicente siempre Fue un activo Y corajudo Combatiente Que se destacó Por sus acciones Por no temerle A la muerte Por ser fiel A su causa La libertad De Cuba La ofensiva llegó Y se puso aquello Que para donde quiera Que tú caminabas Tropezabas con milicianos Se dice limpia A la forma Que el gobierno Metió 120 mil hombres A luchar contra nosotros ¿Quiénes éramos? 300, 400 hombres Casi todos campesinos Sin experiencia Guerrillera Y sin equipo En agosto de 1960 El régimen castrista Lanza un feroz operativo Contra quienes combatían En el escambray Moviliza decenas de miles De milicianos Desde todos los rincones De la isla Y los reubica En esa zona montañosa Estableciendo un cerco Para impedir La llegada De habituallamiento A los guerrilleros El 28 de enero Del año 61 Natalicio de José Martín Nos reunimos En Nuevo Mundo Edel Montiel Vicente Méndez Vicente Méndez Zacarías García Ismael Heredia Ismael Heredia Nando Lima Y yo Y nos Informaron Edel Montiel Y Vicente Méndez Que ellos se iban para el llano Porque No había comida Muchas tropas Y Y Y no había Armamento Entonces Ellos se fueron Y rompieron el cerco Porque ahí cerca Estaba el cerco Que cubría completo El escambray Los dos salieron heridos Ahí Y los dos se fueron heridos Y se refugiaron Y se refugiaron O sea Obtuvieron refugio En Santa Clara Yo no sé Quien fue el que Lo sacó de Santa Clara Para La Habana Y lo sacaron para acá Vicente Méndez Junto a Edel Montiel Y parte de sus Respectivas guerrillas Rompen el cerco De las milicias castristas Se refugia herido En el llano Hasta que finalmente Logra salir de la isla El segundo frente Del escambray No compartíamos Esas ideas Ni esa forma De gobernar Entonces Nos reunimos Y se acordó Convocar Un congreso campesino Muy rápido Para poder Fijar La posición Del Segundo frente Del escambray El segundo frente Nacional Del escambray Ya había fijado Su posición En el congreso Campesino Celebrado En el nicho En octubre De 1959 Habíamos sido citados Por Fidel Castro En un telegrama A que fuéramos A visitarlo Al palacio Presidencial El día 26 De enero De 1961 Para conversar Con él En el palacio Presidencial Y el 26 de enero A las 3 de la tarde Que era la cita Que teníamos que estar En el palacio Entramos nosotros A Miami Ya como Como grupo Que se había revelado En esa forma De enfrentamiento Con el régimen Tras su ruptura Con el régimen castrista Un grupo de oficiales Del segundo frente Nacional del escambray Deciden escapar de la isla Y fundan En el exilio Alfa 66 Alfa 66 surge Por iniciativa De los oficiales Un grupo De altos oficiales Del segundo frente Nacional del escambray Que querían dar Algo nuevo A conocer Una nueva esperanza Una nueva luz En el horizonte De la libertad de Cuba Y en ese grupo Estaba Eloy Gutiérrez Menoyo Que en aquel momento Era el dirigente principal Del segundo frente Nacional del escambray Estaba Andrés Nazario Sargein Aurelio Nazario Que fue El primer secretario General De Alfa 66 Estaba Armando Fleite El doctor Armando Fleite Estaba Lázaro Asencio El comandante Lázaro Asencio Estaba El capitán Eh Quico Perna Estaba Ángel Baño Estaba Roger Redondos O sea En fin Un grupo De oficiales Que habían abandonado Cuba La razón fundamental Que se Se crea Alfa 66 Es luchar Por la libertad De Cuba La idea nuestra Al conformarse La organización Era En la etapa inicial Demostrarle Al pueblo De Cuba Que si Se podía luchar Que si Había puntos Débiles De régimen Castrista Por donde Se podía atacar Y de ahí Surge la idea De los ataques De comando Contra objetivos militares En las costas De Cuba Eso La creación De Alfa 66 Se hace En Puerto Rico En el año 1961 Se le da El origen Al nombre De alfa Porque es la primera letra Del alfabeto griego Y 66 Se deriva De que fueron 66 Los miembros Que formaron Su fundación En los primeros Cuatro años Más Tres años O tres o cuatro años Hicimos Catorce Ataques Comandos En distintos lugares Establecimos una base En las Bahamas De Una base Por la Libre Fuimos y ocupamos Un pedazo de allí En la isla William Y establecimos un campamento Donde habían 40 o 50 Personas Allá Éramos muy jóvenes Cuando nos alistamos En la Junta Revolucionaria Cubana Jure Que dirigía El ingeniero Manolo Ray Y Rogelio Cisneros Un camagüeyano Muy conocido Que luchó Contra Batista Y luego por supuesto Se rebeló Contra Fidel Castro Tras la conformación De la Junta Revolucionaria Cubana Jure Vicente Méndez Convencido de su deber Se incorpora De inmediato Varias acciones Armadas Contra el régimen Castrista Se desarrollan En este período Nos lanzan A mí Para Telegrafista Del buque Madre Venus A Río Pedre Para Telegrafista De Vicente Y Mirta Borrás Una joven Que estaba allí Pasa a ser la telegrafista De Manolo Ray El plan era Que Manolo Ray Iba a desembarcar Por el norte Y nosotros Por el sur Para alcanzar El escambray Y establecer Y establecer allí Un asentamiento Que luego El jure Pudiera Apertrechar Y Enviar más gente Para fortalecer La ofensiva Que si la había Nosotros debemos Tenerle Respeto eterno Porque es un mártir De Cuba Un hombre Que sin mucha Educación Pero inteligente Se dio cuenta De la maldad Del régimen En el mismo año 59 Y a los pocos meses Se alzó En el escambray Y peleó Y escapó Fue muy interesante Conocer A un hombre Que lo primero Que hay que señalar Es que Cumplió su palabra Él prometió Que iba a desembarcar En Cuba Contra viento Y marea Sin importarle Los riesgos Que me imagino Que tenía Con plena conciencia Y desde luego Perdió la vida Tan pronto Desembarcó Vicente Méndez Llega A Alfa 66 Cuyo objetivo En ese entonces Era desarrollar Acciones Comando Propone Establecer Un foco guerrillero En Cuba Y obtiene El apoyo De la dirigencia De la organización Vicente llega A Alfa 66 Y se incorpora Con un soldado O más El propósito De Vicente Era Era Ciego En eso Era Desembarcar En Cuba Le propone A Andrés Nazario Sargent Que él Quería Prepararse Porque él Quería Desembarcar Con un grupo De personas De guerrilleros De expedicionarios En Cuba Yo Estaba Consciente De que ese hombre Podía Ostentar El verdadero liderazgo De aquel momento Estaba convencido Porque lo conocí Su personalidad Heroica Su convicción De lucha Su entrega Hasta morir Por la patria Vicente Mendes llega A Alfa 66 Con toda su Aureola De héroe Con toda su Aureola De luchador Incansable Por la libertad De Cuba Y llega A Alfa 66 Aproximadamente En el año 1968 Tuve yo El gran honor De conocerlo En esa época Recuerdo Que el día 10 de octubre De 1968 Tuvimos un acto Masivo Muy grande En el estadio El Orange World Y ahí es donde Vicente Mendes Anuncia Su decisión De regresar a Cuba Empuñando el fusil Y levantando Bien en alto La bandera De Alfa 66 En aquella época El Alfa estaba En la 12 avenida Y la primera calle Allí yo fue Cuando yo conocía Vicente Mendes Era un hombre Muy agradable Lo recuerdo siempre Con un tabaco De lado Íbamos al Al Camagüey A tomar café Y le preguntó Le dije Vicente ¿Pero cómo tú vas A desembarcar en Cuba? Ahí no hay posibilidades En ninguna clase Y recuerdo que dijo Cuando yo me monte En esa lanchita El papelito La tarjetita Que me han dado Aquí en Migración La rompo y la boto Porque para acá Yo no vuelvo O triunfo O me muero Nunca se me van a olvidar Las palabras esas De Vicente Lo único que hay que demostrar Es que hay hombres capaces De enfrentarse A esos regimes Que aprueben la patria Vicente Junto a la directiva De Alfa 66 Recorre las principales ciudades En Estados Unidos Donde se encontraban Los exiliados cubanos Su objetivo Recaudar fondos Para la incursión armada A Cuba Vicente se encontraba En una gira Por todos los Estados Unidos Por donde quiera Que hubiera una delegación De Alfa 66 Ahí iba Vicente Méndez A hacer conferencias Y recaudar fondos Para los preparativos De sus planes Lo que él tenía en mente Realizar Vicente Méndez Un hombre sencillo Humilde Un guajiro Reyoyo Porque al hablar Se sabía Que Vicente Méndez Era un campesino Un guajiro Pero de corazón Él adoraba El que Cuba Fuera libre Y él soñaba Con que esa libertad Él se la iba a proporcionar A Cuba A Vicente Méndez Lo conocí En New Jersey En Jersey City New Jersey Estaba en un acto Buscando dinero Para el primer desembarco Desde el primer momento Que lo vi Que ya yo estaba En el movimiento Pensé Que era Que habían pocos hombres Que de verdad Hicieran un viaje Como el que él Decía que iba a hacer Vicente Méndez Vicente Méndez Comienza a conformar Su guerrilla A buscar hombres Con experiencia militar En las afueras De Miami Se establece Un campamento De entrenamiento Andrés Andrés le hizo caso Preparó las condiciones Se preparó El campamento Se Hubieron Muchos Cubanos Valientes Guerrilleros Algunos de ellos Que se unieron A Vicente Y fumaron El campamento Yo creo que lo más interesante Agustín Es El que tú le hayas Tomado la impresión A la juventud Que va a defender La Cuba Que va a surgir El día de mañana Lo que tú has visto Y has conversado Con ellos Que no es un plan Ligero Que son hombres Convencidos De la libertad De la patria Y son hombres Que van a dar la vida Si posible Como lo vamos a dar todos Por ver la Cuba Libre Estas imágenes Fueron tomadas Por el camarógrafo Eduardo Hernández Más conocido Por Guayo Junto al periodista Agustín Ayes Soberón Aquí Se aprecia A la tropa De Vicente Méndez Entrenándose En el campamento Tuvieron varios meses Hasta que Desembarcaron Por primera vez En realidad El primer desembarco Estuvo lleno De una peripecia Tremenda Vicente Quería Desembarcar Por las villas Pero No pudieron Desembarcar Por las villas Dieron Dieron una vuelta Y Trataron De desembarcar Por Baracoa Cuando iban a desembarcar La lancha La lancha Por la tormenta Que había Se viró Y En ella Apareció Julio César Ramírez Julio César Ramírez Le decíamos En Bayamé Un muchacho De 17 años Valiente Muy callado Y Desafortunadamente No pudieron Desembarcar Estuvieron buscando A ver si Recogían Julio César No apareció Tuvieron Que Salir Del lugar Donde Tenían planeado Desembarcar Y Ya un poco lejos De las costas Se le acabó La gasolina A la lancha Que Y Tuvieron la suerte Que pasaba Un barco norteamericano Que los Llevó Para la base De Guantánamo De regreso A Miami Vicente continúa Con su plan De establecer Un foco guerrillero Dentro de la isla Su propósito Era firme Devolverle A Cuba Su libertad Vicente Mende Era una persona Tan sencillo Tan humilde Que tú hablabas Con él Y vaya Tú tenías una conversación Con él No hacía alarde De nada No hizo alarde Nunca Que estuvo alzado En el Cambray Y nada Si no Lo único que decía No es que yo tengo un compromiso Con los que cayeron En el Cambray Cuando empiezo con Vicente Mende A conversar Los planes de él Digo Mira Vicente Cómo tú le vas a dar la oportunidad A esta gente Que tú llegues ahí Ahí para Sierra Maestra Que es el plan tuyo Para volver a una guerrería A repetir lo que pasó ya Eso no es la idea La idea ahora es Operaciones Comando Para acabarle con la economía A ese país Mira te voy a poner una misión Vamos a tomar varadero Por diez minutos Tenemos dos lanchas Tú tienes los hombres preparados Ok Tenemos veinte hombres Vamos a tomarle varadero Y nos vamos Muerde y huye Pero eso que No Reynol Entonces llegito Que era el segundo Aurelio Nazario Sagen Junior Me dice Reynol ¿Por qué no te vas con nosotros? Dile oye Me gustaría irme con ustedes Pero la idea es Que yo no estoy convencido De esa guerrería Tengo un amigo muy querido Que compartimos juntos aquí La historia en el exilio Luis Aurelio Nazario Pérez Lleito Que fue el segundo al mando Del desembarco de Vicente Méndez Yo tenía mucha intimidad Con Lleito Y consideraba yo Ya en ese momento Que era muy difícil Poder establecer Un frente guerrillero En Cuba Por las condiciones Topográficas Que se habían modificado Habían construido carreteras De acceso a la escambray Habían Tenían acceso a helicópteros Y otra serie De beneficios Que no se contaba Cuando se inició la lucha Contra Contra la dictadura De Fulgencio Batista Y yo en mi intimidad Conversé Mis inquietudes Con Lleito Le dije Lleito Yo creo que Que este esfuerzo Es muy titánico Pero Que es muy difícil Establecer un frente Guerrillero en Cuba En estos momentos Y su respuesta fue Ernesto Yo sé que nosotros Vamos a morir Yo sé que vamos a morir Pero Bien vale la pena Morir por la libertad De Cuba Y si la muerte nuestra En combate Va a servir De un ejemplo Para la futura Y las presentes Generaciones de Cuba Yo estoy dispuesto A sacrificar mi vida En aras de ese ideal De libertad Y de amor Que queremos nosotros Para Cuba Mientras se preparaba Para la próxima partida La tropa continuaba Su entrenamiento militar En las cercanías De Miami Jóvenes cubanos De diferentes partes De los Estados Unidos Se incorporan A los campos De entrenamiento Y yo Y yo Vengo A Miami Al entrenamiento Vicente Está haciendo El segundo entrenamiento Es decir Para el segundo viaje Pero como yo tengo Tan poco tiempo Entre la llegada mía Y el desembarco Vicente No acepta No quiere que yo vaya Andrés quiere que yo vaya Pero Vicente dice No Tiene muy poco entrenamiento Déjenlo Porque detrás de mí Va en otro desembarco El entrenamiento Fue un entrenamiento No básico Fue muy fuerte Caminábamos en cloquillas Corríamos barras Nos tirábamos a nadar A cruzar de un lado para otro Nos hacíamos Con las manos Caminar muchísimo Corríamos entre gomas Ponían Pusieron una alambrada A 10 pulgadas 12 pulgadas Y entonces Tiraba Tiraban con ametralladora Y nosotros Veníamos por debajo De esa alambrada No se podía levantar la mano No se podía levantar un dedo El que levantara la mano Un dedo Lo perdía Todo era Todo ahí Ordenado Nada de un desorden En nada En lo absoluto Y de ¿Cómo se puede decirte? De Corajudo No, no Con Vicente no había eso Era un hombre Extremadamente sencillo Extremadamente valiente Extremadamente sincero Eso Era Vicente Yo no pude ir con él Porque yo no tenía El entrenamiento necesario Para hacer Más de cuatro cosas En las diferentes delegaciones De Alfa 66 Los cubanos exiliados Realizaban sus donativos Confiaban que esa organización Y sus miembros Le devolverían la libertad A la amada patria Los cubanos Fuimos Los únicos Los cubanos De aquí del exilio Que nos ayudaron El gobierno americano Nos dio un solo centavo Para esa causa Simplemente Los cubanos de la factoría Eran los que nos daban Poco a poco Pero con eso Fue con lo que se hizo Lo de Vicente Méndez Con el dinero Del que iba a una factoría Que trabajaba Fuera mujer o fuera hombre Y el día del desembarco De Vicente Méndez Yo me acuerdo Que las oficinas Se nos llenó De todos los cubanos Que iban allí Y todos llevaban algo Todos llevaban algo Porque querían de verdad Pero los gobiernos americanos No nos dio absolutamente nada Pero absolutamente nada Esta vez se escoge la fecha Del 17 de abril de 1970 Habían pasado nueve años Del desembarco Por Bahía de Cochinos De la Brigada 2506 Eduardo Hernández Guayo Deja plasmadas Para la posteridad Estas imágenes El grupo de jóvenes cubanos En el barco madre Ultimando los detalles Bueno muchachos Como ustedes saben Vamos a concluir nuestra misión Llevamos tiempo ya A prepararnos Y en este momento Ya estamos en punto de partida Así que Ya ustedes saben Más o menos Que vamos a demostrar A todo ese pueblo Y a toda esa gente Que nosotros Somos capaces de eso Porque si lo hemos demostrado Otras veces Porque no lo vamos a seguir demostrando Yo creo que todos ustedes Están capacitados Para llevar adelante El plan Este que ha trazado El Alfa 66 Mientras quede uno del grupo Mientras quede uno del grupo El plan va a ir adelante Y nosotros Junque exclusivamente Vamos a caer con la muerte Rafael Peña Rafael Peña Eugenio Fiol Ángel Iribar José Quesada René Rodríguez Vicente Méndez Mario González Ibrahim Infante Amado Velázquez Francisco Esteves Luis Aurelio Nazario Mario Rivera Y Leonardo Hernández Dejan el barco madre Y parten en la lancha De desembarco El punto escogido Punta de silencio En la boca del Yumurí A 22 kilómetros De la ciudad De Baracoa En el extremo Más oriental De la isla Según la prensa castrista El grupo de jóvenes guerrilleros Tiene un primer contacto Con milicianos En la desembocadura Del Yumurí Logran sobrepasarlos E internarse Tierra adentro Siguiendo el cauce Del río Hacia las lomas El régimen Despliega Todas sus fuerzas El entonces Comandante Raúl Menéndez Tomásevich Es nombrado Al frente de las mismas Por Fidel Castro Cientos de milicianos Y miembros De las fuerzas armadas Combaten Al pequeño grupo Guerrillero Las estaciones de monitores De radio De Alfa 66 En Miami Cayo Hueso Y Caracas Luego de descifrar Por su jefatura La clave de transmisión Del ejército rebelde Afirman que el comandante Raúl Menéndez Tomásevich Que se encuentra A cargo de las operaciones Del gobierno Del tirano Castro En la zona de oriente Se queja este De que el teatro De operaciones Es muy abrupto Que favorece A los guerrilleros Y que no cree posible Alcanzarlos Antes de que estos Intenten internarse En las montañas La versión de los que van Llegando de Cuba Que dicen que El gobierno No ha podido controlar Aquel poco guerrillero Todavía que se ha incrementado Son las versiones Que van llegando A través de los compatriotas Que seguro Todos ustedes conocen también En Miami se seguía El desarrollo De las operaciones Militares Las milicias Castristas Intentan parar Al grupo De jóvenes guerrilleros En los ranchos En Velete Y en el paso De la Mandinguera Hasta que finalmente Tras un intenso despliegue Las fuerzas armadas Del régimen Logran desarticular A la guerrilla Vicente Méndez José Quesada Leonardo Hernández E Ibrahim Infante Mueren en combate Tras ser capturados Fueron fusilados Luis Aurelio Nazario Eugenio Fiol Francisco Esteves Mario González Y Ángel Iribar Y condenados A prisión Rafael Peña Amado Velázquez Mario Rivera Y René Rodríguez Es lógico Que el gobierno Se refiera A este hecho El gobierno De Cuba El régimen de Cuba Trate en primer lugar De conocer Más detalles Y saber la posición Que adoptamos nosotros Para actuar ellos En consecuencia Alfa 66 Planea y ejecuta La captura De pescadores cubanos En alta mar Para presionar Al régimen castrista Y forzar Un canje De prisioneros Teníamos dos objetivos Primero Primero hacerle daño A la economía Que no salieran Los barcos De Cuba A buscar A pescar Para darle Ese ingreso Al gobierno de Cuba Con la pesca Que era para el gobierno No era para los pescadores Y Con los otros objetivos Era Cuando los cogimos Fue Intercambiarlo Por los que habían quedado Vivo Del grupo De Vicente Mende Cuba Negó eso No quiso hacerlo Cuando Andrés Me manda una carta Con otra lancha A donde estoy yo Reynol Haz lo que tú creas Pero no No hay canje No Cuba No acepta el canje Entonces bueno Pues la determinación Fue Dejar a los pescadores En ese callo Llegar aquí Y llamar Y decir Donde era la ordenada Que estaban Para que lo fueran a recoger Y los ingleses Se hicieron cargo De los pescadores Tras días de intensas negociaciones Fidel Castro No cede Y la directiva De Alfa 66 Decide no tomar venganza Y entregar A los pescadores Cautivos Posteriormente Rafael Peña Amado Velásquez Y Mario Rivera Fueron Ametrallados En un supuesto intento De fuga De la prisión Demoniato En la oriental ciudad De Santiago De Cuba El único sobreviviente De la guerrilla Fue René Rodríguez Quien murió En el exilio Luego de cumplir Su condena En las cárceles Castristas En las cárceles Que fue Que fue el único sobreviviente De ese desembarco De los 13 12, 12 murieron En el empeño En el empeño Veniendo presente Que su padre Aurelio Nazario Sargen Había sido Comandante Del segundo Frente Nacional Del Escambray Y era una figura política Muy conocida En Cuba Había sido representante En las villas O sea Desde mi punto de vista Yo creo que eso Fue una de las razones Que trataron De suavizar Su causa Y su respuesta Fue no Si a mis compañeros Los van a fusilar Yo quiero Que a mí me fusilen Junto con ellos O sea Yo recuerdo eso Y todavía Tengo que emocionarme Y eso es Una de las De las espuelas De los cicates Que tenemos nosotros Para continuar esta lucha Sin descanso Esos hombres No se pueden olvidar Esos hombres Significa Un ejemplo Permanente En la causa De la libertad de Cuba Para quienes Dentro de Cuba Luchan por el respeto A los más elementales Derechos humanos Y el restablecimiento De la democracia Y la libertad La figura De Vicente Méndez Constituye Un símbolo A seguir Un compromiso Con la patria El coronel Vicente Méndez Hernández Luz deja a todos los cubanos Un legado De patriotismo insuperable De amor Y entrega total A la libertad De nuestra patria Su ejemplo Nos da fortaleza Y nos alienta A resistir Ataques Que realiza esta cruel tiranía Contra nosotros Y nuestra familia El movimiento Por la libertad de Cuba Se funda con el objetivo De rendirle homenaje póstumo En honor a este mártir Y continuar su legado Vicente Méndez Encarna al manví De nuestros tiempos Valentía Entrega Patriotismo Convicción Y una deuda Con la patria No tuve el privilegio De conocer a Vicente personalmente Pero como esos seres Que irradian luz Y tocan el corazón De todos los cubanos Así fue Vicente Vicente Méndez Nos dejó Un legado Que seguirá con nosotros Y con las futuras generaciones Hasta Hasta que la patria sea libre No darse nunca por vencido No claudicar Sentir siempre Que por Por pequeño Que sea nuestro sacrificio Siempre Va a ser Beneficioso Para la libertad Porque el camino De la libertad Está hecho de eso De un sacrificio colectivo En la figura de Vicente Yo vi reflejados A todos esos jóvenes cubanos Que no dudaron Ni un segundo En dar su vida Por la libertad de Cuba Eran tantos Y tan jóvenes Que yo decía Dios mío Que orgullo Tan grande El que diga Que en Cuba No se ha luchado Contra esa dictadura Miente Y es un farsante Porque Son tantos Los ejemplos Y yo tomé La figura de Vicente Como Como un símbolo De esa lucha Y una noche En que no me podía dormir Me senté Y empecé a escribir Unos humildes versos Unas décimas A Vicente Méndez Vicente Méndez Coraje De un guajiro Soñador Soldado fiel Con dolor de patria Emprendiste el viaje Para lavar Tanto ultraje Que hizo tu sangre Mambiza Darse toda Tan deprisa Que no hay un rincón De oriente Donde tu nombre Vicente No lo custodio De la brisa De la brisa Vicente Méndez De valor De un corazón Bendecido Por la pólvora Latir De un verso Ante el paredón Yo te busco Yo te busco En la emoción De la palabra trinchera Y te busco En la primera Esperanza De un regreso Porque tu voz Se hizo beso Cuando tu amor Se hizo hoguera Vicente Méndez Coraje De un guajiro Soñador Soldado fiel Con dolor De patria Emprendiste El viaje Para lavar Tanto ultraje Hizo tu sangre Mambiza Darse toda Tan deprisa Que no hay un rincón De oriente Donde tu nombre Vicente No lo custodio En la brisa Vicente Méndez De valor De un corazón Bendecido Por la pólvora Latido De un verso Ante el paredón Yo te busco En la emoción De la palabra trinchera Y te busco En la primera Esperanza De un regreso Porque Cuba Se hizo beso Cuando tu amor Se hizo hoguera Vicente Méndez Coraje No lo cuore Casi No lo cuore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quisiera que tú quisieras ese esfuerzo tan bonito y tan joven que eres, así que danos todos los brazos de lo que tú quieres enseñar. Bueno, buenas tardes. Primero quiero empezar por agradeciendo a Ernesto por invitarme a este gran evento, para conocer a tantas personas valientes que están aquí hoy. Quiero empezar agradeciendo de a Dios... Quiero empezar agradeciendo de a Dios... Quiero empezar agradeciendo de a Dios por darme la oportunidad de estar aquí hoy, de estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecerle a Dios por sembrar en mi corazón este amor por nuestra bella isla de Cuba. Y quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de conocer a tantas personas valientes que hoy están aquí. Y algo muy importante, sé que esos hombres y mujeres valientes que murieron, que dieron sus vidas por la libertad de Cuba, están aquí hoy con nosotros. Esas personas que murieron gritando, ¡Viva Cuba Libre y viva Cristo Rey! Les quiero decir algo. Cuba ya va a haber muy, pero muy pronto, va a haber un cambio y va a haber la luz del sol. Muy pronto, porque la noche no será el tema. Y yo como niño, como joven, me aseguraré personalmente que la causa de Cuba, y repito esto porque lo dije en la diáspora y lo voy a decir donde quiera que voy, que yo como niño me aseguraré que la causa de Cuba no termine en esta generación. Que la causa de Cuba no termine hasta que Cuba no sea libre. Muchísimas gracias. Y también quiero decirles a todos que sería para mí un honor inmenso poder ser un miembro de Alfa 66. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Deseos que también pertenezcas a nuestros partidos republicanos aquí en Miami-Dade y a votar. Y votar republicano. Gracias, gracias, Dani. Gracias, por la honor. Gracias. Y ahora, bueno, Ernesto ya se sabe, ya tenemos un nuevo alfista. No puedo dejar de decirles que para Alfa 66 es un gran honor tener aquí a Danielito con nosotros como el miembro más joven de la organización. Y que ojalá esto sirva de ejemplo para que muchos jóvenes como él tengan la voluntad de sustituirnos a nosotros que ya los años nos van cayendo encima. Y necesitamos un relevo para que la causa de Cuba siempre esté viva, siempre esté en nuestras oraciones. Así que bienvenido, Danielito, Alfa 66. Y bueno, pues, a trabajar y adelante. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles a todos y a los dirigentes de otras organizaciones que están aquí acompañándonos hoy que vamos a preparar un evento porque Danielito ha sido invitado a visitar diferentes foros de trabajo, congresos, inclusive en otros países, en otros países, en Polonia, en Hungría, en España, que piensa ir el mes próximo. Y necesitamos hacer una actividad de recaudación para ayudar a Danielito a que él pueda llevar sus sentimientos, sus emociones, su amor por Cuba a otros lugares del mundo. Entonces, estoy convocando aquí a todas las organizaciones del exilio a que nos apoyen en esa iniciativa de hacer una actividad de recaudación para este joven que es una joya, es un gran valor de la causa por la libertad de Cuba. Eso nos indica que la lucha no ha terminado con nosotros en el cementerio, que ya nos estamos haciendo viejos, que la lucha comienza ahora con esta nueva generación. Muchas gracias. Él comenzó pidiéndole a sus padres información sobre Cuba y sus padres le explicaron a él que las cosas no andaban correctas. Así que eso fue, yo le pregunté a qué fue la razón en la cual te inició a ti hacer esta movida. Él me dijo, yo le he preguntado mucho a mi papá, yo le dije, ¿cuándo te da? Desde siete años. Así que él ya es veterano. Cuando viste la película de Plantados. Sí, cuando viste la película de Plantados. Cuando viste la película de Plantados fue lo que más me motivó a levantar mi voz contra la dictadura de Cuba, contra los cantristas y quiero terminar con esto, jacerito, y dice así. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Quinto Rey! Bueno, con esa tenemos un cuadro de Luis Posada Carriles, nuestro héroe, que es Paz Descanse, que es de Cari. Y es muy lindo. Dani, para que tú me lo vayas aquí, para que lo veas en la escritura. Y quisiera saber si alguien tiene las ganas de verdad, de tener esta belleza adecuada, pero cuesta dinero, granelito. Yo voy a poner una suma. Es una belleza. Esa es Cuba. Yo diría... Esa es la vida cubana. Sí, señor. Esa sería la vida cubana, señor Patricio. Oiga. Porque Luis Posada Carriles fue un tremendo, tremendo personaje, brigadista y preso político. Y verdaderos. Verdaderos. Así que vamos a darle una honra a él. Yo voy a poner 500 dólares, si es posible. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Ernesto? 300. 300, dice Ernesto Díaz Ruiz. 300. Para mí, el último fue 500 dólares, por eso fue que yo me tiré para los 500, pero bueno. Aquí tenemos personas humildes. 300 dólares a la una. A la dos. Súbelo, Ernesto. Súbelo, Dani. 300 dólares. Yo espero. Yo lo compro. ¿Quién? Yo. ¿Tú lo compras? No, no vale. Tiene que ser de las personas. 300 dólares. Para Alfa 66. Para Alfa 66. ¿Tú lo compras? Sí. ¿Ok? Sol. Sol. Yo quiero que Sara, Sara. Yo creo que tú vengas a decirnos una palabra que es muy importante. Para mí es un gran honor tener este cuadro de Luis. Es un gran amigo, al que muchos quisimos, al quien el gobierno de Cuba trató de desacreditar y aplastarlo por todos sus logros, por la libertad de esa nación. Así que me llevo el cuadro con una satisfacción bien grande y los fondos, por supuesto, pues quedan para Alfa 66. Muy buenas tardes a todos. Para mí es importante hablar esta tarde, no para hablar de mí, aunque sí quiero decir algo que considero importante. A mí no me molesta cuando dicen Sara Martínez Castro la viuda del doctor Diego Medina, pero sí me molesta que crean que mi fervor patriótico tiene que ver algo con el de Diego, porque cual quien me trajo Alfa 66 fue un muchacho llamado Ramón Micala, a quien conocí en una manifestación patriótica. Y ese muchacho se acercó a mí y me dijo, ¿te interesaría conocer la tesis de lucha de Alfa 66? Y yo le dije, sí, sí me interesa, porque llegué de Cuba el año pasado, o sea, esta conversación fue en mayo del 71 y yo había llegado en enero del 70. y dije, sí me interesa. Y cuando llegué a Alfa, recuerdo estaba Andrés Nazario Sargent, estaba Diego Medina, estaba Osiel González, estaba Carlos Bautista y estaba Antonio Roque, que son testigos de ese momento que para mí fue tan importante. Andrés me explicó que la tesis de lucha de Alfa 66 era la lucha cubana sin pedir permiso ni esperar por nadie, la lucha cubana sin que tuviera que depender del gobierno americano de turno, ni demócrata ni republicano. Y la lucha cubana siempre rumbo sur. Y una de las cosas que más me alegró es que los alfistas venían de las filas de los jóvenes idealistas que habían luchado contra la dictadura de Fulgencio Batista y que para ellos lo digno era un gobierno democrático para Cuba sin dictaduras ni de derecha ni de izquierda. Eso me convenció a mí de que Alfa 66 era el lugar donde yo debía estar. Y esa conversación fue en el año 1971. Y yo no me casé con Diego hasta el año 1984, con 34 años de edad, ya bastante. Para los cubanos es la edad de las solteronas, me imagino. Pero entonces no es por menospreciar a Diego. Pero es que yo lo que sentí por Cuba, eso no es porque la gente se cree. Un hombre puede ser patriota y la mujer no ser patriota porque eso no se pega con el COVID, con la gripe. No, eso nace del corazón. Y si no te nace amar a Cuba y servir a Cuba, no hay manera de que nadie te convenza. Porque yo en mi familia, yo no pude convencer a mis padres de ir a Alfa 66, ni a mi hermana, ni a nadie. Me decían que me estuviera quieta. Una vez que la policía se apareció y repartió golpes a diestra y siniestra en una manifestación, yo era la única mujer del grupo, me vieron en la televisión, estuvieron una semana sin dirigirme la palabra. Porque dijeron que yo estaba loca. Y a ustedes, me imagino que les ha pasado con la familia de ustedes también. Entonces yo lo que quiero es hablar de más que todo que cuando llega al exilio, en enero del 61, Andrés Nazario Sargent, el comandante Lázaro Asencio, Eloy Gutiérrez Menoyo y otros más, para mí es importante señalar que de esas filas del segundo frente del escambray se quedaron en Cuba Aurelio Nazario Sargent, que para mí es el líder espiritual de Alfa 66, que es el hermano mayor de Andrés Nazario Sargent. O sea, Andrés viene, pero allá se queda Aurelio Nazario Sargent y se queda Diego Medina y se queda el doctor José Manuel Aguiar, que es tremendo patriota, un hombre muy valiente, que siendo adolescente se enfrentó a la dictadura de Batista y después se quedaron ellos. La lucha en las montañas sabemos que es peligrosa, pero la lucha urbana es también peligrosísima. Entonces yo quiero rendirle homenaje hoy a Aurelio Nazario Sargent, a Diego Medina, a José Manuel Aguiar, a José Manuel Aguiar, a Enrique Hun y decir que Enrique Hun fue fusilado cuando lo descubrieron porque se había infiltrado uno en el grupo. Ese, como decimos los cubanos, los echó para adelante. Fusilaron a Enrique Hun, cogieron preso a José Hito Aguiar y a otros más. Y Diego fueron a la casa a buscarlo y tuvo, se puede decir, la suerte de que pudo lograr asilo en una embajada. Igual que Aurelio Nazario Sargent logró asilarse en otra embajada. Pero yo quiero señalar que fueron hombres que muy jovencitos lucharon contra Batista, después siguieron esa lucha en contra de la dictadura de Fidel Castro y sobre todo que no se dieron por vencidos. Porque es fácil dejarse llevar por el cansancio. Pero para mí es una emoción muy grande estar aquí rodeada de hombres y mujeres que no, no le han permitido a la vida que los venza. Han seguido con el amor a Cuba en el corazón. Han seguido sin darse por vencidos. Porque yo opino que mientras haya un solo cubano, uno solo, que no se sienta, que se le acaba la esperanza, que tenga fe en que Cuba va a ser libre, entonces nada está perdido. Y no olviden que cuando la guerra de independencia contra la tiranía española, solamente el 3% de la población fueron los que lucharon. Esto no es cosa de mayoría y lo estamos mirando ahora. ¿Cuántos ustedes conocen que dediquen una tarde como esta a hablar de Cuba? No son muchos. Había más voluntarios cubanos luchando al lado de España que patriotas mambices luchando por la libertad. Esto siempre ha sido de minoría. Ustedes hoy representan esa minoría digna. Que como dijo Martín, cuando hay muchos hombres sin decoros, hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Y para mí, para mí, esos son ustedes. Y quiero aprovechar, porque si no, no voy a poder dormir esta noche. Hay algo que quiero hacer. Felicitar públicamente a Reynol Rodríguez, porque gracias a él, las presas políticas cubanas están en una película que quedará para siempre, la película plantada. Y eso demuestra, eso demuestra a dónde puede llegar y lo que puede conseguir el patriotismo de un hombre. Reynol no se puso a pensar, caramba, yo solo voy a hacer esto. No. Se dejó guiar por su amor a Cuba. Y yo quiero públicamente, porque se lo he dicho un millón de veces, pero una vez más. Reynol, lo que tú has hecho es eso, hacer patria. Y le pido a Dios que te bendiga y que tu decisión, tu ejemplo, nos guíe a todos a ser mejores cubanos. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos, Reynol, por favor. Ven. Bueno. Hola. Bueno, pues gracias a todos los presentes por esta convocatoria que hizo Ernesto, hizo un llamado a Adesilio, a todas las organizaciones, que hay representación aquí de todas. Así que seguiremos para adelante. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, mira, me hubiera gustado que Luis estuviera, pero se tuvo que ir. Que solo quería hacer una mención después de, primero de ver este documental tan importante y de estar en un cuarto donde hay tantos combatientes a favor de la libertad de Cuba. La clandestinidad, la clandestinidad, los guerreros de la guerra por los caminos del mundo, alfa, presos políticos de Cuba y en los Estados Unidos, dependiendo de la causa de Cuba. Yo creo que me trae, mira, quiero hacer mención y también en privado, por eso dije que me gustaría que Luis hubiera estado acá porque lo estábamos hablando. En el analfabetismo político es algo que el comunismo no solo que promueve, que necesita para poder perdurar en el poder. En otras palabras, necesitan falsear la historia, necesitan desdibujar la realidad para poder permanecer en el poder. Entonces, esto hay que entenderlo que es un mecanismo de supervivencia esencial para una dictadura comunista. La noción de la memoria colectiva, que es algo diferente a la historia. La historia graba lo que pasa, ¿verdad? La historiografía lo dibuja, da una narración de lo que ocurrió, pero la memoria histórica recoge los valores, recoge la esencia de la identidad de un pueblo. Un pueblo que no tiene memoria colectiva no puede perdurar en libertad porque no tiene que afianzarse históricamente. Cuando hablamos de la memoria muchas veces y se ha actualizado mucho en procesos de descomunización, de desplazificación, donde se mira lo malo que se hizo, que ocurrió durante la memoria. En otras palabras, llevar a cabo mecanismos de justicia transicional, por ejemplo. Entonces, la memoria, pero la memoria no es solo recalcar los crímenes de esa humanidad que se cometieron y las enormes faltas de una dictadura. Es recalcar la erosidad de un pueblo, la lucha que llevó a cabo ese pueblo para ser libre. Eso es parte de la memoria también. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque eso es lo que le da sentido de identidad a los pueblos. Eso es lo que hace cuando miramos, bueno, ¿por qué estos hombres decidieron salir y dar sus vidas? Vicente Méndez, si tú le fueras a preguntar qué porcentaje tú crees que vas a salir con vida, era un factor irrelevante porque lo importante es lo que estaba haciendo. Bueno, eso no salió de la nada. Eso fue parte de una memoria colectiva que él heredó de nuestros mambices y que fue traspasando generación en generación. El comunismo busca blanquear esa realidad. O sea, busca blanquear lo que ha ocurrido para pretender y vender la idea de que, bueno, llegamos nosotros, estamos acá y los que están afuera son un grupúsculo que no han tenido ningún esfuerzo trascendental. Y eso es completamente incierto. Y nuestra batalla no solo es cuando se caiga el castrocomunismo, es institucionalizar los mecanismos para que Cuba pueda permanecer siendo libre. Y para eso, la memoria colectiva, para eso, los relatos de todos ustedes, el ejemplo de que a través de todos estos 65 años ha habido una lucha, una lucha sin cesar. Yo creo que como pueblo tenemos que estar sumamente orgullosos de que no se ha rendido y eso es el gran dilema por el cual el castrocomunismo, aún en estos momentos, después de 65 años de estar en el poder, no logra descansar, tiene que estar la defensiva constantemente. Entonces, el documental, el trabajo que se ha hecho, el trabajo que ha hecho Lilo Vilaplana, todo esto es importantísimo, mucho más. Me atrevo a decir de lo que ustedes piensan, porque esto no solo se hace por hoy, esto se va a usar en juicios contra los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahora, nuestra erosidad y el testimonio que ustedes dejaron en vida forma parte de esa memoria colectiva y eso será una herramienta para que Cuba vaya. Y en esto tenemos que insistir, porque si no el esfuerzo de todos ustedes no tendrá el valor que merita, si no se insiste en que en Cuba hay que desmontar el sistema porque es un problema sistémico y hay que fundamentalizar las instituciones y eso requiere justicia transicional, eso requiere descomunización, eso requiere mantener la memoria colectiva viva, viva en todo momento. En Cuba hay que poner museos, hay que mantener todo esto vivo, que las escuelas, en todas partes que se entiendan lo que ocurrió. Y por último, la idea de nación, que nadie piense que porque hemos vivido en Cuba, fuera del territorio, nuestro pasaporte es menos válido. No tenemos Estado, pero sí tenemos nación, somos parte de la nación cubana y si hay un país que puede decir que se fundó desde el exterior, es Cuba, que todos nuestros próceres, absolutamente todos, vivieron en el exilio y conspiraron para lograr la libertad desde el exterior, de modo de que tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad para poder hacer honor a todo lo que ustedes han hecho. Gracias y que Dios los bendiga. Yo quiero aprovechar la ocasión. Aquí entre nosotros se encuentra otro luchador invencible que formó parte del desembarco de José Rodríguez Pérez, este patriota que ustedes ven aquí en esta foto. y me refiero a Nicot. Nicot, por favor, tú me puedes venir aquí un momentico. Nicot fue el único sobreviviente de ese grupo también, un desembarco posterior, al de Vicente Bérez. Y está en mal estado de salud, pero su espíritu sigue siendo el mismo. Y yo creo que es justo que hoy le damos un reconocimiento a él. Todavía sigue vigente en su lucha por la libertad de Cuba. Él no se ha dado por vencido. Y fue de ese grupo que desembarcaron en Cuba, que tomaron camiones, que atravesaron parte de la isla. Y Reynor tiene mucho que decir de ese barco también, porque Reynor tomó parte de eso. Yo lo que te sugiero... Reynor lo marcó. A ver, Reynor lo marcó. Es lo que está diciendo. Él lo ve, pero sí está hablando. No, no, yo... Cuidado. Ponte por aquí, ponte por acá. Flori, ven por aquí todos. Mira. Sí, todo es uno... Fue otro cobrajudo, José Rodríguez Pérez. Y Sisto Nicot, que está aquí, al lado mío, estuvo en desembarco al lado mío, en Cuba. Disculpa que le puse esto de aquí. Es que además lo tumbaron, lo puse. Entonces, lo que quiero es sugerir a Ernesto, de entregarle la foto de su jefe, cuando él lo aceptó desembarcar en Cuba. José Rodríguez Pérez, comandante José Rodríguez Pérez, entregarle la foto de Asito Nicot. Coronel. Coronel. Que se mató, cuando se mató, ya era coronel cuando tocó tierra. Que así fue. Por favor, Vicente tampoco es un capitán, desembarcó como por lo menos. Sí. No, sí, sí, dásela a tú, por favor. Entonces, dásela a tú, que eres el secretario de Alfa. ¿Cuál es tu ya? Habla, por favor. Habla. Ah, dile, hazle tu recuento. Pero ya dejé, dejé. Sí, buenas noches a todos. Como dijera Reynol, no capitán. Coronel. Coronel. El coronel Vicente Méndez. El coronel Rodríguez Pérez. Yo era un soldado. Algo así como. Teniente. Y unas horas después, como natural, 72 horas después de estar en el desembarco, pasaba capitán. Y seis meses después, y seguía eso, llegaba a lo que era, comandante. Bueno, pero nosotros no llevábamos en ningún momento el aquel de cuál era el mayor o el menor. Todos éramos iguales. Era la vida de uno por otro. Y mucho que se defendió. Recuerdo a mí me dieron tres tiros. Y recuerdo que alguien se atravesó en el medio. Y eso le contó la vida. Por defenderme a mí. Que ya está herido. Murió él. Es decir, no creo, no creo que en el mundo haya habido hombres que se hayan portado en la forma que se portaron nuestros compañeros, nuestros hermanos. Pararse delante de los fusiles. Y es muy común decir, viva Cristo Rey. viva Cristo Rey. Pero, hay que estar en un juicio como aquel. Hay que estar en un combate en una forma tan desigual como nos tocó a nosotros. No quiero decir que yo fuera el más valiente y nada por el estilo. Al contrario. Estoy diciendo, si yo estoy vivo, estoy vivo por aquellos hombres. Y si un día muero, muero. Por esta patria. Por aquella patria. Por el sol que me vio nacer. Por la piedra que me vio nacer. Por ese cielo azul. O abigarrado. Como sea. El cielo de nosotros. Es el cielo de nosotros. Este es un cielo prestado. Y nosotros tenemos que conquistar nuestro cielo. Y hasta el último día. Ya me ven a mí aquí. Ciego. Porque estoy casi ciego. Casi ciego. Me faltan los espejólogos que pudiera haber un poquito más. Pero no los tengo. Están en reparación. Hay cosas que el hombre no puede echar para atrás. Y esta es una de ellas. El sentido patriótico no se echa para atrás. Nunca. Nosotros no podemos decir no se puede. Nosotros podemos hasta el último día. en broma en broma cada vez que yo puedo en lugares como estos digo fue el que me embarcó. Él no me embarcó. Yo me embarqué. Yo fui al arte con un sentido con un sentimiento con un sentido patriótico. y eso no lo puedo. Hoy se puede decir yo me tiré y testigo es él tres veces en el medio del mar donde no había tierra a decenas de kilómetros. Tres veces. En una rodeado de casones para el que no sepa lo que es casones tiburones pequeños. Es decir misiones de tiburones pero que comían carne como ellos solos. Y esa vez me tiré para la lancha para llevar la soga para la lancha de gasolina. Después me tiré otra vez allá por donde pasan los submarinos. Los submarinos ahí se 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 conectó el barco se rompió por la lancha esa de de alarlo de alar el cabo de alar el cabo y alar el cabo y me tiré a donde había no sé centenares de metros de agua y después y lo amarré le puse el cáncer no todavía y después me tiré casi en el medio del océano para coger una botella de un mensaje que no te ha es decir tres veces en el océano yo era el marinero caballero gracias a ustedes gracias para todos ustedes me lo voy a decir que no es por el sentido de haber estado tantos años luchando ah quisiera conocer al niño que ya no habían hablado de él aquí está Dani Corre gracias 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 ya se incorporó el alfa para que pueda caminar que nos va a ayudar que nos va a ayudar tú llévalo bueno Ernesto si usted me da un momentico quiero decir algo un mensaje más estos son los hombres ejemplos que debería seguir el exilio el verdadero exilio el nuevo exilio que se llama exilio son inmigrantes porque ustedes son la diáspora ustedes son el exilio que vinieron porque pensaban diferente y porque por pensar diferente fueron presos por pensar diferente fueron torturados por eso mismo es que estos hombres deben salir más hacia la luz hacia la realidad para que los jóvenes sepan lo que pasa en un país comunista en un país comunista cuando personas piensan diferente cuando las personas quieren acabar con un régimen con un sistema esto es lo que tiene que salir a la luz para los jóvenes esta es la educación y hay personas gracias a Lilo que han sacado películas como Lilo Villaplana que que ha sacado películas de lo que han sufrido las mujeres y los hombres valientes en Cuba y eso debe ya a todo el mundo es que sea cubano que no sea cubano sea europeo americano a todos tienen que llegar esa película para que sepan la valentía de estos hombres para que sepan los verdaderos cubanos que lucharon por una diferencia por un sistema diferente en Cuba y las mujeres por supuesto por supuesto así que deberemos trabajar juntos para sacar más hacia la luz estos hombres la historia de todos ustedes sacarlos para que sean conocidos entre todas las personas así sea cubano así no sea cubano que hable español que no hable español hay que ser hay que que todo el mundo conozca la historia de ustedes porque ustedes son parte de la historia muchísimas gracias finalmente yo quiero darle de más sincera gratitud en nombre de Alfa 66 Anaís Acuña que gracias a su labor a su trabajo en Alfa 66 todos los años ella consigue que el restaurante en la Canaria nos ceda el almuerzo para estas reuniones para estas comidas de Alfa 66 quiero agradecer a Karin Gonzalo también que todos los años tradicionalmente ella nos dona uno de los preciosos paisajes pintados por Luis Posada Carriles que también está aquí hoy presente y quiero expresarle mi gratitud no solamente personal sino en nombre de Alfa 66 quiero agradecer también a Mayita como ya dijeron que ha sido el alba decisiva en que los alimentos los tragos las cosas que consumimos estén al alcance de todos me pelea mucho Mayita todos los años me dice esta es la última vez que yo te voy a ayudar para hacer un almuerzo de Alfa 66 pero al día siguiente me está llamando me dice cuando vamos a hacer otro almuerzo porque esa Mayita es su temperamento su cosa pero un preso político que siempre ha estado al servicio de todas las causas por la libertad de Cuba Mayita me abrazo mi cariño y mi admiración de siempre y bueno gracias a todos ustedes gracias que sin la presencia de ustedes no pudiéramos sin la participación de ustedes rendir homenaje a estos héroes a estos mártires por la libertad de Cuba muchas gracias gracias antes de terminar Ernesto quédate aquí Ernesto quédate aquí quiero ahora todos juntos cantar la montaña no esperen hay las presas todo el mundo todo el mundo para aquí adelante todos los presos todos los presos todos los problemas vamos 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 todos 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 Dani ya más que bueno sí aquí aquí no 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 mira Dani que anda desde ahí Gracias. Gracias. Por favor, les pido que aunque no se sepan la canción, presas, presos políticos, vengan para aquí adelante, por favor. Aunque no se lo sepan. Y esta canción es de todos ustedes. Lilo, también. Si, no, tú también. Ok, bueno. What are we doing, Danny? Dionisio, para la reja. Let's go. 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 De la palabra trinchera, y te busco en la primera, esperanza de un regreso, porque tu voz se hizo beso, cuando tu amor se hizo hoguera. Vicente me indecoraste, de un duajiro soñador, soldado fiel con dolor, de patria emprendiste el viaje.